¡Oy! ¡Oy! ¡Oy, un beso! ¡Coca! ¡Como! ¡Celate, don't bebé el mundo! ¡Celate, don't bebé el mundo! ¡Cos sorpresas para mí! 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 ¡Cos sorpresas para Dice que viene de Lima, yo también vengo de ahí. Dice que viene de Lima, yo también vengo de ahí. Dice que viene de Lima, yo también vengo de ahí. Dice que viene de Lima, yo también vengo de ahí. Dice que viene de Lima, yo también vengo de ahí. Dice que viene de Lima, yo también vengo de ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!